¿Conseguirá el Partido Popular no caer en esta trampa de Pedro Sánchez? Esto atiende a una estrategia por parte de Pedro Sánchez. ¿Qué estrategia? La desepara y vencerás. ¿Sabe Pedro Sánchez que en el momento en el que él elige como interlocutor a Isabel Díaz Ayuso, primero está ninguneando a Fijo y segundo, estarás al tanto del rifirrafe entre Isabel Díaz Ayuso y Pedro Sánchez con respecto al 8M, pero también, si lo hilamos, estarás al tanto del rifirrafe que tuvo también Isabel Díaz Ayuso con Yolanda Díaz sobre las horas, la reducción de los horarios en la hostelería. Todo esto se ha dado en una semana, una semana en la que Alberto Núñez Fijo ha demostrado una vez más estar de capa caída, estar de momento de bajón, tanto es así que ni siquiera asistió a manifestación alguna el 8M, se quedó apartado completamente de actos en coincidencia de esta fecha. Y como este es un canal de psicología donde analizamos el comportamiento, entre otros el comportamiento de los políticos, para comprender por qué los seres humanos decidimos y actuamos de una manera u otra y cómo se gestan las relaciones, sobre todo en los entornos de poder, en las organizaciones, vamos a analizar precisamente todo lo que ha ocurrido esta semana que nos lleva a sostener una hipótesis bastante verosímil de que Isabel Díaz Ayuso está calentando para salir a la cancha. Sí, ¿a qué nos referimos? A que los hechos en sí mismo la están convirtiendo en la gran lideresa del Partido Popular y, ¿por qué no? Tal vez, tal vez, de toda la derecha española. Vamos a analizarlo todo en este vídeo. Quédate conmigo porque estoy convencido que vas a descubrir cosas muy, muy, muy interesantes en este vídeo. Venga, vamos allá. Sí, es cierto, los acontecimientos están precipitando y están catapultando a Isabel Díaz Ayuso como realmente la gran líder de la derecha española en los medios, en las redes sociales, pero también en la gran líder elegida por sus adversarios. Y esta es la mayor demostración del liderazgo de Isabel Díaz Ayuso. Sí, porque una persona se convierte en líder muchas veces no porque los propios la elijan, no, sino porque la eligen los adversarios. Y los adversarios, el PSOE, sumar la izquierda española, ha identificado en Isabel Díaz Ayuso el elemento más disruptivo de la derecha, el elemento contra el que tienen que luchar, el elemento que es capaz de ofrecer los mejores argumentos, de generar más daño con mayor contundencia, de elegir bien los tiempos de respuesta, saber cuándo atacar, saber cuándo defenderse respecto a cualquier otro exponente de la derecha española, saber utilizar los medios a través de los cuales conseguirlo, conseguir hacer daño a la izquierda y además caerle bien a la población. La izquierda española se ha dado cuenta de todo esto y ha elegido como principal adversario a Isabel Díaz Ayuso. Y lo repito, esta es la mejor demostración o la mayor demostración de que estamos presenciando sin darnos cuenta un cambio de liderazgo en la derecha, en el Partido Popular sobre todo, que se está gestando de manera natural, de manera espontánea, precisamente en base a cómo se van ubicando en el tablero Isabel Díaz Ayuso y Alberto Núñez Fejó. Y lo curioso es que de este cambio de liderazgo, que este cambio de liderazgo se está dando de una manera tan espontánea, tan natural, que no ve involucrados a los varones, por ejemplo, del Partido Popular. No, no ve involucrada una guerra intestina como ha sido en otras ocasiones, sino que es algo que está surgiendo del clamor poquito a poco y elevando, encumbrando cada vez más a Isabel Díaz Ayuso para que tome las riendas del Partido Popular y, quién sabe, incluso de toda la derecha española. Porque si algo caracteriza a Isabel Díaz Ayuso es que no suele enzarzarse en luchas innecesarias contra Vox. Vox está ahí, lo tiene allí, lo considera, pero no suele buscar el enfrentamiento de Vox, no suele buscar darle un codazo a Vox. No, simplemente lo tiene allí. Y, contrariamente a lo que hace Núñez Fijó, que, sin embargo, trata con ese comportamiento ambivalente a veces de escorarse más hacia la izquierda, de hacerle el vacío a Vox, etcétera, etcétera. Y yo creo que, incluso para Vox, una persona como Isabel Díaz Ayuso podría ser un mejor comunicador, un mejor enlace con el Partido Popular, con el fin de organizar de una manera coordinada una resistencia suficientemente contundente para ganarle a la izquierda. ¿Y por qué te estoy diciendo todo esto? Te lo estoy diciendo porque los hechos lo están demostrando. Fíjate, tenemos aquí, Fijo no asistirá a las manifestaciones del 8M. El presidente celebrará un acto este viernes en Córdoba con los varones autonómicos. La vicesecretaria de Igualdad, Conciliación y Política Social, Ana Alos, acudirá a la marcha contraria a la ley trans y crítica con Sánchez y Ayuso. Fíjate cómo, con respecto, por ejemplo, al 8M, hay dentro del Partido Popular unas corrientes que no se alinean mucho. Entonces, lejos de tratar de hacer aflorar esa pequeña incongruencia interna dentro del partido, lo que se está tratando es de llevar la batalla mediática a los medios de comunicación. Y así es como Isabel Díaz Ayuso ha elegido una serie de argumentos, argumentos más de youtubers, argumentos, por ejemplo, discursos que podría estar pronunciando personas como Ramzi Ferrero o Marichel sobre el feminismo, es decir, youtubers que tienen miles de seguidores y que tienen un impacto mediático, y aprovechando las corrientes de opinión, las olas de opinión creadas por estas youtubers, y convirtiéndose en una youtuber más. Por tanto, llegando con más facilidad a los electores, al pueblo, a la gente, a lo que piensa la gente, aprovechando esas olas, aprovechando esas corrientes, en lugar de tratar de crear una corriente verticales de arriba hacia abajo, que tratan de generar desde el partido hacia la sociedad una serie de principios, inculcar una serie de principios, ¿no? Y fíjate, de hecho, qué es lo que dijo Isabel Díaz Ayuso. O según el INE, la cifra de suicidios, que en hombres es tres veces superior a la de las mujeres, según la Dirección General de Tráfico, es el 39% de las víctimas de accidentes de tráfico en 2023 fueron hombres, según las estadísticas, tres de cada cuatro personas atendidas en España en los centros de atención a adicciones son hombres, el 97% de los soldados víctimas de guerra lo son, el 93% de las víctimas de accidentes laborales también son hombres, y el 80% de las víctimas asesinadas también lo son. No sé cuándo es el Día del Hombre para hablar de todo esto, yo creo que no hace falta, y que lo valioso es trabajar todos los días, no para compensar las estadísticas e igualarnos a todos ahí, sino para que haya menos hombres y menos mujeres que sean víctimas. Es muy interesante este discurso de Isabel Díaz Ayuso porque lo que ella está diciendo no es que es necesario también un Día del Hombre, sino que nos quitemos ese victimismo, que no nos enzarcemos perdiendo el tiempo en guerras intestinas entre hombres y mujeres, que al final tenemos que cooperar para construir familias, para construir una sociedad mejor, y que simplemente mirándonos a reclamar nuestras miserias, acusando al otro género, al otro sexo, como causa de nuestras miserias, no haremos otra cosa que empeorar las relaciones, empeorar la sociedad. Isabel Díaz Ayuso dice que no es necesario ningún Día del Hombre, como no lo es, y diciendo esto está diciendo que no es necesario ningún Día de la Mujer, que debemos de construir una sociedad donde no haya víctimas, donde dejemos de lado, dejemos atrás el victimismo y volvamos a empoderarnos realmente para construir, para cooperar entre nosotros y construir algo valioso, algo útil. Esto es lo que está diciendo Isabel Díaz Ayuso. Pero Pedro Sánchez quiso aprovechar las palabras de Isabel Díaz Ayuso para tergiversarlas y entonces extraer unas conclusiones que ella no había dado, y en base a esto dijo lo siguiente, lo vas a escuchar. Me ha llamado mucho la atención una declaración que ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid diciendo poco menos que había que aprobar también un Día del Hombre, y es la reflexión que antes hacía. Yo creo que si la presidenta Ayuso es presidenta de la Comunidad de Madrid, también es como consecuencia de la lucha de muchísimas mujeres, que hasta incluso perdieron la vida para empoderar a las mujeres y reivindicar la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres en todos los ámbitos. También el ámbito político. Y por tanto creo que desmerece y no paga justo tributo a todas aquellas mujeres que durante muchísimos años en silencio y ante el rechazo de la mayoría social en esos momentos que eran fundamentalmente hombres, pues trabajaron muy duro para que efectivamente ella se pudiera presentar a las elecciones y pueda ser elegida en este caso presidenta de la Comunidad de Madrid. Aquí Pedro Sánchez dice dos grandes mentiras. Primero, asume que Isabel Díaz Ayuso está reclamando el Día del Hombre, cosa que no es así, lo hemos escuchado anteriormente. Y segundo, presenta la historia de la mujer como una historia casi de esclavos, como si fueran los esclavos americanos, los esclavos africanos que fueron a América. Presenta la historia de la mujer como la historia de una persona de un sexo degradado, de un sexo explotado, de... Hablemos de género así, YouTube no me castra el vídeo, ¿vale? De un género que ha sido, ha vivido bajo el yugo del otro género, que la ha tratado como una esclava cuando no es así. Está reescribiendo la historia a su antojo, como que mujeres que se han sacrificado, que han muerto, como si la historia de la humanidad fuera una historia de continua batalla entre la mujer y el hombre y la mujer para emanciparse. No es así. Todos somos descendientes de familias de hombres y mujeres de que han tenido hijos, de que se han querido, de que se han querido como nunca ha sido en la historia de la humanidad. Antes, la asociación entre hombres y mujeres era una asociación de supervivencia, era una alianza basada, obviamente, en la distinción de roles, con el fin de que, a través de esa distinción de roles, en un mundo tan hostil como era anteriormente, con tantas dificultades, se pudiera hacer frente al frío del invierno y a la sequía en el verano, a la falta de alimentos, a las enfermedades, al cuidado de los niños. Sí, al cuidado de los niños, porque los niños no han ido a la escuela en toda la historia de la humanidad. La escolarización es algo relativamente reciente. Cien años, doscientos años, como mucho. Entonces, ¿qué nos está contando Pedro Sánchez? Haciéndonos creer que la historia del hombre y la mujer ha sido una historia en la que el hombre ha tratado a la mujer como una esclava. Es tremendo. Y el impacto que puede tener eso en el adoctrinamiento de las generaciones actuales, negándole todo el amor que ha habido de los hombres a las mujeres. Tenemos la literatura de siglos y siglos que se basa en el amor incondicional del hombre a la mujer. Puede ver el renacimiento italiano, puede ver el amor de Dante para Beatriz, puede ver los grandes autores de la literatura mundial como han considerado a la mujer. Y Pedro Sánchez viene a contarnos ahora de que muchas mujeres han muerto y que prácticamente Isabel Díaz Ayuso debe de dar las gracias a día de hoy porque gracias a esos sacrificios, a esas muertes, debidas a una lucha supuesta, Isabel Díaz Ayuso está ahí, increíble la manipulación a la que nos somete el feminismo hegemónico, el feminismo seguramente del que también Pedro Sánchez ha sido adoctrinado o con el que contribuye en su adoctrinamiento, como para hacernos creer que somos el resultado de una historia que nunca ha sido tal cual. Al igual que están reescribiendo la historia con la memoria histórica, lo están haciendo también con la memoria de las relaciones humanas entre hombres y mujeres. Pero lo significativo de todo esto es que Pedro Sánchez ha elegido como adversario a Isabel Díaz Ayuso y como tal eso legitima a Isabel Díaz Ayuso estar al frente, no puede echarse para atrás y poco a poco posicionarse por delante de Núñez Fijo que, sin embargo, parece no estar en condiciones de entender lo importante que son los movimientos en los medios de comunicación, en las redes sociales, el hablar otro idioma que los electores comprendan. Y tanto es así que Isabel Díaz Ayuso no se ha quedado quieta. Ha contestado a Pedro Sánchez en un post diciendo A mí me ha llamado la atención que quien acaba de romper como nunca la igualdad ante la ley de los españoles, hombres y mujeres, con una amnistía a golpes, a golpistas y corruptos, se dedique a mentir sobre mis palabras y darme lecciones sobre cómo celebrar que soy mujer. Luego recuerdo que es el mismo que suelta a los violadores y agresores sexuales. Y lo entiendo todo. Fíjate cómo el hecho de que Pedro Sánchez elija a Isabel Díaz Ayuso, por un lado legitima Isabel Díaz Ayuso a contestar, a elevarse como el gran interlocutor, el elemento contra el que luchar por parte de la izquierda, pero a la vez inicia a generar una fisura, una fisura dentro del Partido Popular. Sí, porque, ojo, esto es lo que vas a descubrir en este vídeo y te lo voy a decir de primera. Esto atiende a una estrategia por parte de Pedro Sánchez. ¿Qué estrategia? La desepara y vencerás. ¿Sabe Pedro Sánchez que en el momento en el que él elige como interlocutor a Isabel Díaz Ayuso, primero está ninguneando a Fijó y, segundo, está abriendo un sisma dentro del Partido Popular? Está obligando al Partido Popular a reflexionar sobre de quién debe de ser realmente el liderazgo para hacerle frente. Y mientras el Partido Popular caiga en esto y emprenda una lucha intestina, precisamente impulsada por que Pedro Sánchez va a utilizar como interlocutora a Isabel Díaz Ayuso, puede que pierda mucho fuelle en su capacidad de ser contundente, porque al final los recursos internos del Partido Popular acabarán dirigiéndose a aclarar quiénes deben de ser realmente los líderes del partido. Mientras el Partido Popular pierda tiempo en este debate, en ese debate interno, al final tanto Díaz Ayuso como Fijó se desgastarían. Y al desgastarse, al final, ¿quién acabaría ganando? Pues este mismo, el gran Pedro I. Fíjate cómo Pedro Sánchez lo tiene claro y ha decidido elegir a Isabel Díaz Ayuso como interlocutora, como contrincante, como adversaria, con el fin de precisamente generar esa fisura y hacer que el Partido Popular se debilite internamente en la eventualidad de caer en este embrullo. Por eso es importante que en el Partido Popular se hagan un examen de conciencia, analicen realmente muy bien quiénes son las personas que están obteniendo un mayor impacto mediático, quiénes pueden ser, quién puede ser realmente el gran líder que pueda unificar a todo el partido y la derecha y sobre todo, no caigan en ese error provocado precisamente por los comportamientos y las declaraciones de Pedro Sánchez. ¿Conseguirá el Partido Popular no caer en esta trampa de Pedro Sánchez? ¿Acabará ensarzándose en una pelea interna, en una guerra intestina por el liderazgo Fijó o Isabel Díaz Ayuso? ¿O tal vez, poco a poco, veremos un desgaste progresivo de Fijó hasta que, de manera espontánea y natural, surja y sea visible de abajo hacia arriba el liderazgo de Isabel Díaz Ayuso? ¿Qué opinas tú? Te espero en los comentarios porque tengo muchísima curiosidad en saber cuál es tu visión al respecto. Con esto es todo, si te ha gustado este vídeo te invito a que le des al like, si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas, si no estás suscrito, suscríbete al canal, suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad siempre desde este punto de vista, con una lupa psicológica para comprender los mecanismos, los movimientos, las relaciones y prever qué es lo que puede pasar, al igual que no caer en la manipulación, en las trampas que nos tienden algunas veces algunos políticos. Con esto es todo, un beso y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 Gracias.